Hubo disparos, hubo disparos para allá. Con los primeros rayos de sol también aparecieron más muertos en las calles de Culiacán, Sinaloa. Resultado de los enfrentamientos entre Mayos y Chapitos, que en una semana ya dejaron al menos 31 asesinados, según el recuento de la Fiscalía del Estado. Pero el gobernador insiste en que no están rebasados por la violencia de los narcos. Los militares avistaron el grupo armado que estaba aquí por el lado de la campiña y inmediatamente se dio el sofocón y trajo como consecuencia la muerte de uno de los militares. Pero esa violencia obligó a la cancelación de las fiestas patrias. En este día, pocos habitantes acudieron a ver el tradicional desfile militar, quienes exigen al gobernador que regrese la paz a la ciudad. Yo quiero regresar a trabajar, mi hija quiere regresar a la escuela. En un audio obtenido por Noticias Telemundo de quien dice ser un integrante de los Mayos y quien pidió ocultar su identidad por miedo a represalias, se escucha a uno de sus superiores, según esa fuente, de dar la instrucción de continuar la guerra en contra de sus rivales, los Chapitos. Porque toda la gente que se voltee, que se vaya con ellos, no va a tener perdón para que sepan. Y saben que vamos ganando la guerra. Una guerra que el comandante del ejército aceptó se salió de control. No depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. La guerra que el comandante del ejército aceptó se salió de control.